2 Alconholic tuvo gemelos, aliens He has twins and he is a single dad Poor guy Oh, also he tried to propose marriage to his best friend and she said no Can you see him? He doesn't look so happy A bit about the twins, does he? No tenemos para comprar cunas Van a tener que dormir en el suelo mientras tanto El carpool de Alcon va a llegar en una hora ¿Qué? Así que este juego no le da permiso de paternidad a los papás, solamente a las mamás Pero tengo un mod que me da tres días de vacaciones, entre comillas Entonces ahorita que llegue su carpool puedo no tomarlo y no pasa nada Creo que para conseguir dinero voy a hacer lo que cabe aquí en su jardín A ver qué cosas puede encontrar y vendemos lo que encuentre Aquí está Ah, es cierto, lo habían despedido ayer de su trabajo Y ahorita está trabajando de otra cosa, se me olvidó por completo Ok, ahorita que este, voy a hacer como pretendamos que no está Y este, ahorita que se vaya a esta cosa ya empezamos a probar suerte Ah, miren, el solito empezó a darle su verona ¿Quién es ella? ¿Es Bella? No, es Cara Oh, qué bonito Qué bonito Lásame que no tiene una cuna donde estar Ya empezó a llorar como, como para esperarse Ok, se encontró una piedra, hora de venderla Solo 25 simoleones Fue a dejar al bebé afuera Es el padre del año ¿Por qué estás llorando, Bella? Ay, están bien bonitas Y también se puso a llorar, Cara A ver si no le vomita encima porque acaba de comer Le vomita encima Muy bien Ah, por eso estaban llorando, tienen sueño Ah, ya le caí el pago, qué bueno Ok, tal vez tenga que poner la cuna aquí Voy a poner ahí a Bella Porque se nota que la quiere más Creo que voy a vender el telescopio Porque si las dos no tienen cuna Este, pues va a tener que Ya saben, las dos van a estar llore, llore, llore Listo, ya hay cunas para las dos Ya no van a llorar tanto Ya, ya, ya Tuve que vender lo que tenía Lo único que tenía para entretenerme y subir habilidades Pero está bien ¿Escuchan eso? La paz Oh, no Ya se despertaron Como que Cara llora mucho, ¿no? Y la va a dejar en el piso Muy bien Ya, es su pañal Ay, pobre Es bien difícil ser papá soltero Ah, pero Aquí la La niña ya quería tener a sus bebés Tal vez Cuando crezcan un poco las niñas Podríamos buscarle el amor Polinesia el technician nos mandó dinero Nos mandaron child support El alien nos mandó Child support Nos mandó child support El polinesia el technician El alien nos mandó No sabía que nos iban a dar dinero Eso nos va a ayudar Ah, miren, es Tania Hola, Titania Si me hubieras hecho caso No estaría en esta situación en este momento Ah, miren, aquí está Titania ¿Será que viene a visitarnos? Sí Imagínate visitar a tu amigo Todo bien, todo genial Vas dos días después Y ves que tiene gemelos aliens Le dices Ah, ¿de quién son? Son míos Quiere coquetear Así que yo creo que Voy a hacer lo que coqueteé con ella A ver que te sale Como que a ella también le gusta a él Pero tal vez sí se pueda dar algo entre ellos Nos puede jugar con vela Sí Ay, qué lindos Ah, sí A veces los gemelos como que se buguean Y no crecen al mismo tiempo Para eso voy a tener que usar un mod Para arreglarlo Porque pues es un bug Ya son mejores amigos otra vez Muy bien Ya son las siete Ya es hora de que crezcan Vamos a ver Ay, mírenla Tiene pelo negro Y se bugueó esto Qué horror ¿Y ese milagro que no se bugueó? Oh, las dos tienen pelo negro No Yo quería ver este pelo rojo Ok, yo creo que voy a vender esta ducha Y voy a comprar una bañera Porque pues las necesita bañar ahí Andan conviviendo entre A No sé qué se habrán hecho Lo malo es que se tarda mucho en este En bañarlas Pero pues es lo que hay ahorita Al menos Titania parece que se está encariñando Y bueno Eso nos conviene A ver Hay otra cosa que nos pueda ayudar acá Este Esto Le va a subir todas las necesidades Aquí está Ya va a sobrevivir un rato más Y le voy a enseñar a hablar Tiene sueño Y ella también No Ya aprendió a hablar Sí Así que voy a poner a Bella Ya en la cuna Para que se duerma Por favor no te duermas Sé duérmeme al piso Como que Bella tiene la cara de Un alien Sí parece alien Y como que cara Este Tiene la cara de De Alcon Bueno ella se parece más humana Al menos ¿Ven? Ni siquiera tiene nariz Está bonita a su manera Ok y ahora Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con Titania Solo nos tomó todo el día Tener algo de tiempo libre para estos dos Por favor que se dé algo entre estos dos Que se dé algo entre estos dos Miren Tal vez nos podamos casar con ellas Amigos Ay no Chale Estaba yendo muy rápido Supongo Lo siento Se le hago serenata ¿Creen que se despierten las niñas? Ya se enamoró Ya se enamoró de ella Pero ella de él no No creo que nos podamos casar con ella amigos Pero bueno al menos él ya se enamoró Pero Como Como Se pone Bueno 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 Quiero Ya bate ¿De postia? ¡Oh! ¡Oh! ¡Le dijo que sí! ¡Le dijo que sí! ¡Le dijo que sí! Voy a hacer que se casen ya De una vez No vamos a ver la cinemática Porque somos pobres Pero pues al menos ya se van a ¿Será que ella ya tenía hijos? ¿Son ellos sus hijos? Espero que no Porque igual no los puedo mover a todos acá Está muy chiquito Y esto se supone que es para ver Quién Si ella toma su apellido Pero por alguna razón no tiene texto Le voy a dar que sí Titania tiene una crisis ahora Muy bien Creo que le voy a hacer que cumpla Sus deseos Para que pueda usar esta máquina Y la Smart Milk Para que puedan Este Ya saben Agarrar Este Las habilidades rápido Pero bueno al menos Ya se casaran Este Me pregunto si puedo Hacer Que Intenten por un bebé ahorita Y así ya tendrían también Un hijo ellos dos Si Tendrán también niña Tendría que tirar un volado A ver con quién vamos a jugar Después de Cuando ya sean adultos todos Party DJ Ella tiene trabajo Ah Entre los dos Ya podrían pegarle A la niñera Ups Si eran sus hijos Ah Pero estaba divorciada Se ve que estaba divorciada Espero Por fin se casó Pensé que No se iba a casar jamás Tal vez cuando ella salga Si Si está Si no está muy cansada Los puedo hacer que intenten Ir por un bebé Sería cool Que tener Que ellos no tuvieran un hijo Sería pelirrojo Perdón si parezco Obsesionada con Bebés pelirrojos O rubios Es que En los Sims 2 Tienen un sistema De genes recesivos Y genes dominantes Entonces Este Si no tenemos Bebés pelirrojos Lo más probable Es que para la Cuarta o quinta generación Todo el mundo Tenga pelo negro Oh no No sabía que tenía Que ir a trabajar ahorita Tal vez pongo un mod Para evitar que se salgan Con una mano En la cabeza Porque luego Las animaciones Se bogean bien raro Si tienen hijos Creen que salgan Con las orejas De elfo de Titania Drive for baby Drive for baby Ups Bueno No que sí Así me vi Sí Está embarazada Está embarazada Titania está embarazada Titania está embarazada Sí Lo que no entiendo Es por qué Alcón quiere tener Más bebés Y no le gusta Cambiar pañales Ok Voy este a A mandarlo A que compre Va y regresa Rápido al solo Porque no pueden ir Los dos No pueden llevar A los bebés Va a ir En bata No sé por qué Pero me parece Adecuado Que vaya en bata Con lo cansado Que está Con sus gemelas Choros Choros H будущ